Para el tema de las texturas, lo que para la parte del motor de render sería el olvido y para la parte de render, para cinematográfico sería el difuso, vamos a exportar digamos que el concepto de la textura que saldría desde el de High Polling y que pueda permitir colocárselo al igual que las normales sobre el Low Poll, ¿cuál es el motivo de esto? pues porque digamos que los materiales ya se pueden seleccionar directamente allá en el motor de render aquí podríamos trabajar bajo estas lógicas de una manera similar, con ciertas características yo puedo pensar que acá yo puedo atribuirle de todas maneras cierto tipo de materiales nosotros vamos a trabajar con el motor de render de Arnold, el cual si no está activo acá la pestaña ahí no está aquí activo también la pestaña, entonces tendremos que ir a Windows, Setting Preference, Plugin Manager y debemos buscar el que dice M to A, que es básicamente Maya to Arnold, vamos a buscarlo y que esté activo, aquí está M to A, el estar cargado primero Logged y luego el Auto Logged, si está no hay problema simplemente lo dejamos activo, le damos Close, Arnold tiene su propio paquete de luces que las vamos a ver más adelante, aquí están también lo que sería en rendering, tendríamos el tipo de luces, Arnold trabaja también con las luces, por ejemplo el Point Light, Spot Light, Area Light, Directional Light, trabaja con esas luces también, tenemos también un Light Editor que nos permite empezar a configurar esas luces, yo las puedo manipular de acá como lo veremos un poco más adelante, pero aparte de eso también Arnold nos permite trabajar con los materiales, cuando yo le digo a esto por ejemplo botón derecho, asignar nuevo material, aparecen unos shaders, el Blint, el Lambert y el Funk, son materiales que los puede trabajar, y el Surface Shader, son materiales que los puede trabajar también el Arnold en términos de su render, y están los shaders de Arnold que son todos estos, en el cual nos vamos a enfocar mucho más en el iStandardSurface, que eso lo vamos a hacer un poco más adelante, pero yo también puedo sacar por materiales, pero para esto vamos a ir al UE Editor, y lo que vamos a hacer acá es exportar el Snapshot, hay dos maneras de hacerlo, uno trabajar desde acá, y pues digamos que en ese medida va a sacarlo la carpeta Prop, imágenes de la clase M de la 3D, a 1024 x 1024, y eso es trabajarla de manera bidimensional, la otra es trabajarla de manera tridimensional, yo puedo jugar con ambas cosas en un momento determinado, que quiere decir esto, yo puedo trabajar con el Photoshop abriendo el modelo como un OBJ, es decir seleccionar mi modelo, File, Sport Selection, y lo voy a trabajar como un OBJ, lo voy a llamar radiador, la carpeta clase modelado 3D PropSense, entonces abre el Photoshop, y el objetivo va a ser, ya sea abrir tanto el proceso del personaje, personaje, en este caso entraríamos en 2022 2S, clase modelado 3D, lo vamos a llamar PropSense, y radiador, aquí está el OBJ, aquí nos va a mostrar una previsualización del proceso, le decimos que ok, que sí, sí nuevamente, ok, y aquí tendríamos el objeto, el objeto se puede navegar de manera tridimensional, aquí vemos arriba, una serie de características que nos va a permitir hacer procesos, digamos que de rotación, de trabajo visual, yo puedo hacerle a todo esto, utilizar todos los elementos que componen el objeto, es decir, yo puedo hacerle a esto, utilizar todo lo que sucede en Photoshop, en este caso estoy pintando como una especie de pátina de partida, aquí estoy pintando como una especie de pincel, vuelvo clic a esta herramienta para rotarlo desde la otra perspectiva, vuelvo al pincel, aquí estoy pintando, haciendo uso del pincel en varios puntos, como pueden ver, no siempre lo pintaré de una sola, la toca estar haciendo varios pasones, nos tocará también rotarlo por detrás, depende mucho de la tarjeta de video que tengan, depende mucho del procesamiento como lo tengan en general, esta pátina es asegurarse que no vaya a quedar nada extraño en ninguna parte, que todo lo que tengamos quede bien pintado en un momento determinado, y que nos permita pues como entender que está sucediendo con todo el proceso, esto también para que nos ayude, pues obviamente para poder pintar encima de manera adecuada, que no haya ningún tipo de problema global, aquí podemos trabajar por ejemplo el concepto, si nosotros vamos a trabajar en algún momento con los diferentes aspectos de la escena, pues yo puedo trabajar aquí por ejemplo el tipo de iluminación global que vamos a tener, si vamos a tener o no algún tipo de elemento total que nos vaya a permitir trabajar con este, mirar si el entorno lo podemos trabajar en unidades de medida, qué tipo de aspecto vamos a trabajar con respecto a la luz, si es una luz infinita, si es puntual, si es un foco, todos estos son elementos que yo puedo llegar a trabajar acá, que me pueden cambiar las características del objeto, es decir, yo puedo jugar con estas características, para rotarla de manera que yo pueda en un momento determinado, poder pensar si la luz está en algún tipo de ambiente, o si está en alguna parte que yo pueda digamos que aumentar la intensidad, o trabajar con una iluminación diferente, esto me permite como tener mayores características frente a la luz, aquí por ejemplo tenemos el tipo de luz donde estaría, si yo la quiero apagar o la quiero prender, si entonces estos son unos elementos que me permiten a mi trabajar ese tipo digamos de características, y trabajar todo lo que tiene que ver con el manejo de ese ambiente, es un poco complejo a veces, no es tan fácil como uno quisiera, pero ayuda para ciertas cosas, como por ejemplo, yo podría colocar en este caso, por ejemplo, yo quiero colocar algún tipo de nombre o de elemento muy bien configurado, tenemos que colocarle aquí algún tipo de texto, por ejemplo, x234, algo que quede muy bien colocado, que de todas maneras tenga sus características, que tenga aparte de eso algún tipo de escudo, vamos a colocar aquí cualquier escudo, vamos a copiar algún tipo de escudo cualquiera que nos sirva de referencia, algo simple por ejemplo esto, copiar imagen, vamos a colocar acá, voy a eliminarle el contorno, vamos a eliminarle estos elementos, y lo vamos a colocar acá, por ejemplo, antes de seguir con el resto de la pintura, vamos a las capas comunes y corrientes, vamos a combinar estas dos, le vamos a decir a esto, a esto lo vamos a rasterizar ese texto, vamos a decir combinar capas, y le vamos a decir combinar hacia abajo, al combinar hacia abajo, lo que va a suceder, es que el programa, va a interpretar esto, de esta manera, ya lo tiene adaptado, no lo va a pintar acá, porque a veces no sale también la textura como uno quisiera, pero vamos a dejar este dato, como lo vamos a coger, si yo quiero pintar acá, yo puedo pintar acá como quiera, darle detallado, la gran ventaja que yo tengo acá, es que yo puedo, en un momento determinado, pintar algunos detalles, o sea, yo puedo utilizar todos los pinceles de Photoshop, o sea, yo tengo la posibilidad de cambiar los pinceles, utilizar cualquier tipo de pincel adicional, y trabajar en una opacidad, decirle por ejemplo, acá yo quiero que esto tenga algún tipo de veteado, en ciertas zonas, simplemente digamos que esta zona, y ya lo toma propiamente la interfaz, entonces yo le puedo decir a esto ya, exportar capa 3D, nos vamos a ir, vamos a generar un colada DAE, que es simplemente un formato básico de 3D que exporta, vamos a exportar como un jpeg, ok, y me va a decir donde, entonces yo lo voy a meter acá, en source image, y le voy a colocar aquí radiador, y voy a guardar, y listo, ese es el trabajo que tendríamos acá directamente, nosotros vamos a esta misma escena, pero en source image, vamos a encontrar aquí este, ambient occlusion, S1 textura por defecto, bueno aquí tenemos el elemento por defecto de la textura, pero también vamos a abrir, que habíamos tratado de generar, que era cuando exportamos el, el snapshot, de todo este proceso, aquí tendríamos un elemento como tal, vamos a buscarlo, radiador 2, vamos a ver donde lo tenemos, lo habíamos marcado directamente desde el Autodex Maya, tenemos aquí el web editor, y le decíamos, snapshot, en prop image, aquí está, prop image, no está en source image, sino en prop image, lo que nos permite en archivo abrir, abrir, y aquí tenemos nuestra textura, a abrir, vamos a tener dos elementos, voy a copiarlo, y aquí voy a pegarlo encima, que significa esto, pues que obviamente yo tengo aquí una imagen, que está superponiéndose a la otra, yo puedo, digamos, que a esta imagen, colocarla una sobre otra, yo puedo decirle, que a esto le coloque, o sea, multiplicar, o que lo coloque solamente, lo más oscuro, color más claro, o sea, yo puedo colocar aquí, los diferentes elementos, decirle aquí, multiplicar, por ejemplo, acá debajo, voy a colocar, de todas maneras, una capa blanca, colocar aquí, en pintura, una capa blanca, y a este le voy a reducir opacidad, esto es para que hayamos viendo, más o menos, a dónde vamos con esto, yo puedo decir, que toda esta capa, va a tener un color verde militar, un verde oliva, entonces vamos a buscar, un tipo de verde oliva, como este, por ejemplo, lo vamos a pintar de esta manera, ya tengo mi verde oliva, este blanco era como para tener un punto de referencia, vamos a tener estos elementos, yo quiero hacer algún tipo de, desgastado, o de tonos diferentes, entonces por ejemplo, la parte superior, yo quiero que todo lo que está en la parte superior, que son todas estas, más esta, más esta, más esta, tengan algún tipo de variación en el tono, entonces yo quiero que sea un tono un poco más brillante, cosa como esta, y va a quedar de esa manera, entonces yo quiero que sobre esto, pues adicional a esto, tenga algún tipo de desgaste, algún tipo de elementos, yo puedo pintar las sombras, puedo hacer un tono muchísimo más oscuro, control, control chip y, y vamos a trabajar con el pincel, digamos, aquí yo voy a trabajar con la tableta, si se quiere un momento de terminar, puedo conectar la tableta, y trabajarla directamente, entonces inmediatamente, yo puedo tomar control de lo que sería el proceso de ilustración, y trabajar con presión, por ejemplo, ya no pensar solamente en el proceso de la pintura, sino también en la dinámica de la forma, entonces le puedo decir aquí que sea con la presión de la pluma, entonces puedo trabajar diferentes tipos de procesos, no los tengo que trabajar directamente sobre las capas, o sea, yo puedo en este caso decirle que lo haga en una capa aparte, y empezar a trabajar, no importa que me salga en un momento determinado, la verdad es que eso no va a afectar, o no va a notarse dentro del proceso, acá simplemente estoy trabajando algunos elementos, que yo puedo continuar acá, ahí es donde uno pensaría que tan conveniente es pintar solamente acá, yo puedo trabajarlo directamente en la imagen que tendría dentro del objeto 3D, yo podría hacer también esto mismo si la tarjeta digamos que me da la capacidad, entonces yo puedo trabajar este tipo de cosas, trabajar aquí algunos detallados, algunos detallados dentro de esto, luego voy a bajar un poco la opacidad a esta capa para que no quede tan densa, darle un poco de desenfoque, no tanto, e incluso ya puedo pues jugar un poco con este tipo de herramientas, para darle pues como un poco de cierre al final, entonces digamos que este es el objeto que yo quiero trabajar en un momento determinado, ya no necesito las líneas del Snapchat, en este caso puedo guardar esta versión como un PSD, entonces prueba radiador, voy a guardar, ok, ok, y simplemente voy a exportar, rápido como un PNG, el radiador, pero en este caso, vamos a irnos a clase modelado 3D, a la carpeta de prop, source image, prueba radiador, guardar, esta es la imagen que ya tengo, sobre eso pues ya me vengo para acá, y yo puedo en un momento determinado, bueno, nosotros ya sabemos que dentro del mapa V, tenemos, hicimos una ubicación, que coincidan para que tengamos como el mismo tipo de proceso, eso se puede trabajar también en este proceso como tal, es que lo que vamos a hacer, primero que nada vamos a asignárselo a este, pero, que sucede, yo voy a utilizar, dos materiales diferentes en este caso, voy a utilizar para la parte de arriba, voy a utilizar un material, eh, específico, y vamos a, a seleccionar, todo esto, vamos a empezar con materiales, maya, que en este caso sería, por ejemplo, tener, un, bling, y un funk, o si yo quiero un material opaco, puedo tener un material lambert, y un bling, por ejemplo, un momento determinado, eso es algo que yo puedo, eh, determinar como parte, del proceso, yo lo puedo utilizar de esta manera, vamos a eliminar, todo lo que no sea, una selección que nos convenga, verificamos, que realmente, la selección, esté donde se requiere, que no haya ningún tipo, de material adicional, le voy a decir a esto, botón derecho, nuevo material, entonces voy a colocarle aquí, por ejemplo, que sea, lambert, al que va a nombrar como tope, superior, no importa, por ahora, le decimos aquí, entonces, en este caso, tenemos select, inverse, y a este, voy a ponerle un bling, aquí lo vamos a llamar, boom, listo, aquí tenemos los dos, ahora, que sucede con esto, no importa que yo lo desactive, aquí vamos a tener, los dos materiales, entonces, teniendo los dos materiales, yo puedo trabajar por acá, o puedo trabajar por el Hypershade, que sería esta misma lógica, entonces, yo puedo tener aquí, la herramienta del Hypershade, aquí vengo todos los materiales, que yo he tenido, dentro del proceso, aquí tengo, entonces, yo le puedo crear aquí, yo voy a decir, aquí aparecen todos los elementos, entonces, como pueden ver aquí, yo puedo tener el color, el color de ambiente, la incandescencia que tenga, vamos a trabajar algo básico, que simplemente es el color, entonces, no vamos a aplicar, aplicarle un color, como si fuese simplemente un material, un material ID, sino que lo que vamos a hacer, es, asignarle, en este caso, a este checker, la imagen, que nosotros, hemos creado, en el source image, entonces, aquí tendríamos, clase modelado, source image, prueba radiador png, que es nuestra imagen base, decimos open, como tenemos activa, la tecla 6 de textura, esto es lo que va a aparecer, de una va a aparecer, si, y si yo digo, aquí en bottom, hago el mismo proceso, ven que es más brillante, este material, file, nuevamente, me dice, donde la quiero buscar, vuelvo al mismo, open, y aquí tenemos nuestros materiales, entonces, aquí tengo la posibilidad, de crear, todo el esquema, de materiales, que yo quiera, trabajar, con el concepto, de la iluminación, que ya va a exportarse, posiblemente, digamos que yo ya tendría, el material del albedo, para todo eso, pero resulta, que yo quiero, que las luces, que están dándose acá, sean las luces, que también se generen, para eso, yo puedo llegar a exportarlo, es decir, yo puedo generar, con eso, un bake, material, yo puedo hacer, que esa red, se exporte, de la manera, como yo la necesite, para que, porque resulta, que, de pronto, quiero convertirlo, en una textura, con las luces, adecuadas, que están dando, eso es lo que vamos a ver, en el próximo tutorial, que tiene que ver, específicamente, con colocar la iluminación, exportar el baking, de la iluminación, que se convertiría, básicamente, en el olvido, y ya con eso, trabajaríamos, lo que sería, la exportación, de materiales, más el fbx, para llevarlo, a un motor, de videojuego, que de ahí, donde se exportarán, los tres materiales, y aquí, estaríamos trabajando, con el material, que nos daría, sobre ese, ese lo podríamos aplicar, también a este, en un momento determinado, yo tendría, aquí el estándar surface, aquí tengo la base, el color, vengo acá, y aplico el material, y le digo, que coloque esta, aquí tendríamos, el material, como pueden ver, que hay, una cosa, en el mapa, que tocaría cambiar, pero básicamente, nos permite ubicar, las características, como están, en, en general, entonces, la luz, también va a funcionar, va a, digamos que activar, los elementos, del mapa, de normales, y del mapa, de textura, de ambas cosas, va a funcionar, en tiempo real, entonces, ese es como el objetivo, de esto, ya vamos a ver, cómo se exporta, con la iluminación, que yo vaya a crear, le vamos a crear, una nueva iluminación, muy básica, que nos permite, trabajar ese proceso. a la mirada, yo, a mi vida, lo hago, Gracias por ver el video.